El huracán Huila no representa riesgos para Aome ni para el norte de Sinaloa, señalaron las autoridades en una conferencia organizada por el Comité Municipal de Protección Civil al informar que sigue el monitoreo de dicho fenómeno y solicitar a la población que se mantenga informada y alerta del suceso. Entonces el llamado es que estén tranquilos, que estén en calma, que la vida transcurra tranquilamente en el municipio de Aome, hay clases, hay actividad normal, actividad de gobierno normal también, y en caso de que hubiese algún pequeño desvío o algo por el estilo, estaremos, que no va a suceder, pero por si acaso estamos preparados, estamos listos y estaremos muy atentos al desarrollo de este fenómeno. También se informó que el puerto de Topolobampo está abierto a la navegación y que el sector naval tiene disponible y listo un contingente de 250 elementos equipados con cocineta para acudir en auxilio al sur de Sinaloa y norte de Nayarit en caso necesario. Notimex.